¿Cómo estás, Chepo? ¿Disfrutando la función? Disfrutando la función, eh. Está calientita, eh. Está caliente. Ya todo está... Está acabando pronta la función todo, ¿verdad? Bueno, la gente, lo más importante, la gente está emocionada. Y qué bueno que ver con las grandes carteleras aquí en la cara. Es lo que le hace falta porque el golf está refugiendo mucho aquí. Y con esa clase de carteleras. De gusto. Te veo ahorita hablando con Johan. Se vienen cosas grandes para él. Es un muchacho que menos de pieza, tiene 18 años. Pero ya lleva 8 y 0. Y le están jugando. Ya no se vio. A pronto agarra experiencia y mandando la van de digas. Pero hay mucha expectativa con él. Mucha expectativa y no vender humo, ¿verdad? No, para nada. Muchas gracias, Chepo. Gracias.